Esto ya escaló a un nivel más alto, ya se habían pronunciado ex cancilleres, ex embajadores, expresidentes, mucha prensa de Panamá sobre la decisión tan absurda del Melolico, este escatológico personaje de Las Mañaneras, por querer imponer su terquedad de Pedro Salmerón y después cuando le es rechazada esta postulación de Pedro Salmerón para que fuera embajador de nuestro país en Panamá, le envían a este país a Jesús Rodríguez, que dicho sea de paso es como deshacernos de lo más loco del país para que allá se arreglen con ella los panameños, una decisión completamente absurda y pues les digo esto ya subió un escalón más y ahora es el propio presidente de Panamá, Laurentino Corzio, quien le dice a México que los respete, le dice a López respétenos y además respalda completamente como no podía ser menos a su canciller, a Erika Moines. La canciller de Panamá es una gran profesional, tiene todo mi respaldo y todo mi respeto. La decisión dijo Corzio, la decisión del presidente de México es decisión del presidente de México, pero la decisión de Panamá es decisión de nosotros, nosotros decidimos si aceptamos o no a un embajador, así como ellos decidieron aceptar el de nosotros, que es muy buen embajador. Dice que Panamá es respetuoso y que no solamente de México, de todos los países. Así es que ellos, dice, exigimos respeto para Panamá. El respeto se gana y eso es lo que nosotros exigimos, tanto del presidente de México como de cualquier otro país. Nosotros somos respetuosos y esperamos lo mismo de cualquier otro país. Les voy a dejar las palabras del propio presidente de Panamá, Laurentino Corzio, refiriéndose a este tema, en el que la responsabilidad de este conflicto recae en un solo individuo, el merolico de las mañaneras. Él tiene la culpa de todo este escándalo que ya escaló, ya va más allá de las redes sociales, llegó pues a los primeros niveles. ¿Qué va a decir López? ¿Que son conservadores, fifís, neoliberales y que son parte de la mafia del poder? Esto ya se salió de su mundito que controla. Esto ya está a otro nivel. Es la verdad una de las estupideces más grandes que ha cometido López Obrador en lo que lleva del sexenio. Y vaya que ha cometido varias. Esta es una de las más grandes. Un pleito por nada, por defender a capa y espada a un acosador sexual. Así de claro. Escuchen a Laurentino Corzio. La decisión de designar un embajador o embajadora es del presidente de la república. En este sentido, el presidente de México tiene el derecho de designar a quien él guste. Pero también en el caso particular de Panamá, Panamá es soberano de decidir a quien le da, quien le dice sí y a quien le dice no. Ese es un derecho que tiene Panamá y los diferentes países. Yo lo que sí le puedo decir porque en el caso particular mío, yo tuve la oportunidad de trabajar en la OEA y también servir al país como embajador alterno en la OEA. La experiencia mía con diplomáticos mexicanos ha sido una experiencia muy buena. Yo he conocido a muchos diplomáticos mexicanos de una alta calidad, inclusive cuando fui, cuando se inició, y le voy a dar algo de historia, historia aquí, estaba joven, el grupo de contadoras que lo formaban cuatro países, Venezuela, Colombia, Panamá y México. El embajador de Panamá ese entonces era, digo, el ministro de Relaciones Exteriores, perdón, de Panamá, era Juan José Amado, yo era asistente de él. Y por México, el ex canciller se llamaba, se llama, porque creo que todavía está vivo, Bernardo Sepúlveda Amor. Yo recuerdo perfectamente bien a ese canciller mexicano. La forma que él hablaba, inclusive recuerdo cuando llegó con su esposa, una señora muy elegante y él también, pero era un referente en el grupo contadora. Era un ministro del lujo, un canciller del lujo. Y así tuve también la oportunidad de tener a un colega ya de mucha edad, no recuerdo el nombre, mexicano como embajador de México en OEA. Y también tengo que reconocer que el embajador actual de México, Luis Manuel López Moreno, egresado de la UNAM, otro gran diplomático de México. La decisión del presidente de México, es decisión del presidente de México. La decisión de Panamá es decisión de nosotros. Nosotros decidimos si aceptamos o no a un embajador. Así como ellos decidieron aceptar el de nosotros, que es muy buen embajador. Eso es bien importante. Lo otro importante es que las relaciones de nosotros con México son muy buenas relaciones. son relaciones de respeto. Nosotros respetamos a México. Obviamente nos hubiese gustado ganar el último partido y no voy a entrar yo en el tema de por qué no usaron el VAR, el tema de ese penalti. Pero desde el punto de vista de Panamá, nosotros somos respetuosos, no solamente el presidente de México, de todos los países. Y nosotros exigimos respeto para Panamá. El respeto se gana. Y eso es lo que nosotros exigimos, tanto el presidente de México como de cualquier otro país. Nosotros somos respetuosos y esperamos lo mismo de cualquier otro país. La canciller de Panamá es una gran profesional. Tiene todo mi respaldo y todo mi respeto. Muchas gracias. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Vea él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.